La temporada estival de cine terminó y hoy miramos hacia adelante para compartir nuestra lista de las nueve películas que no podemos esperar a ver este otoño. La temporada de cine de verano 2016 resultó ser una de las más mediocres en años y aunque hubo algunos títulos destacados estamos más que felices de decir adiós a la época estival y poner la vista en las películas que llegarán a los cines este otoño. Hay muchas que nos emocionan así que vamos a empezar con nuestro ranking de los filmes más esperados con el número nueve Arrival o La Llegada. Esta película va dedicada a quienes se quejan de que ya no hay historias originales en Hollywood. Arrival está protagonizada por Amy Adams quien interpreta una lingüística que es reclutada por el ejército para comunicarse con los extraterrestres que recientemente llegaron a la tierra. Aunque hemos visto muchos filmes de extraterrestres invasores este parece aportar algo diferente y tiene un claro elemento de misterio. Además de Adams la película también está protagonizada por Jeremy Renner y Forest Whitaker. La dirige el realizador de Sicario la cinta nominada al Oscar del año pasado. Número ocho, Sing o Canta. Una de las mejores películas de animación del año fue Zootopia, una historia de animales que viven en un mundo muy similar al nuestro. El 21 de diciembre Sing nos traerá un escenario similar, pero en lugar de una especie de cine negro para niños con animales, tendremos un America's Got Talent con animales. Con las voces de estrellas como Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey y Taron Egerton cantando algunos de los mayores éxitos de hoy en día, sin duda terminaremos cantando. Número siete, La La Land. Y seguimos con el tema musical. La La Land reúne a Ryan Gosling y Emma Stone para este musical sobre un pianista de jazz que se enamora de una aspirante actriz. Una carta de amor a Los Ángeles de la mano del director de Whiplash, Damien Chazelle, La La Land ya está ganando elogios como uno de los principales candidatos a los Oscars de este año. Incluso Tom Hanks sacó tiempo durante la promoción de su película Sully para hablar de lo maravilloso que es ver algo nuevo y fresco y como espera que el público vaya a verla. Si Hanks te dice que vayas a ver una película, probablemente valdrá la pena. Número seis, Assassin's Creed. Los videojuegos lo tienen difícil cuando se trata de dar el salto a la gran pantalla, pero si se busca un gran salto exitoso puede que Assassin's Creed lo sea. A pesar de que Michael Fassbender interpretará a un nuevo personaje en la película, los realizadores indicaron que la película tendrá lugar en el mismo universo que los juegos con la presencia de algunos personajes favoritos de los fans. Teniendo en cuenta que la mayoría de las películas de videojuegos terminan pareciéndose muy poco a los juegos en que se basan, esto es una muy buena promesa para los seguidores de Assassin's Creed en el mundo. Para quienes no están familiarizados con el juego, la historia debe ser lo suficientemente intrigante para traerlos también al cine. Número cinco, Passengers. Chris Pratt y Jennifer Lawrence protagonizan esta aventura de ciencia ficción sobre un par de, adivinaron, pasajeros de una nave colonia en camino a un planeta distante que ha despertado accidentalmente 60 años antes de lo previsto. Más allá de eso, no sabemos mucho acerca de la película pero el hecho de que está protagonizada por dos de las estrellas más atractivas de Hollywood en este momento pues es más que suficiente para emocionarnos. Número cuatro, Moana. Walt Disney Animation Studios ya se anotó un tanto a principios de este año con Zootopia y esperan hacerlo de nuevo con Moana. La película sobre una joven que se hace a la mar en busca de una isla legendaria con la ayuda de un semidios Maui cuya voz presta Dwayne Johnson. El escenario del Pacífico Sur no se ha explorado con demasiada frecuencia sobre todo en el mundo de la animación y puede que Mouse House tenga otro éxito en sus manos. Número tres, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Han pasado más de cinco años desde la última vez que vimos a Harry Potter en la gran pantalla y aunque Animales Fantásticos no contará con el joven mago, tendremos a otras dos grandes estrellas de la franquicia, su creadora J.K. Rowling y el director David Yates, lo que promete ser la primera de al menos tres nuevas películas. Animales Fantásticos tiene lugar 70 años antes de que comience la historia de Harry Potter, esta vez en el Nueva York de 1920. Eddie Redmayne interpreta al famoso zoologo mago Newt Smander, cuya aventura de catalogar y coleccionar criaturas mágicas se interrumpe cuando varias criaturas se escapan en la gran manzana. Aunque no esperamos que la película tenga el mismo impacto cultural que su predecesora estamos más que emocionados por otro viaje a su mágico mundo. Número dos, Doctor Strange. A principios de año ya vimos La Pantera Negra y un nuevo Spider-Man en el universo de Marvel y el 4 de noviembre por fin y finalmente conoceremos al hechicero supremo, el Doctor Extraño. El filme Doctor Extraño está protagonizado por Benedict Cumberbatch, quien interpreta a un neurocirujano cuyas manos se dañan en un accidente de auto y va en búsqueda de una cura solo para descubrir un mundo de magia y dimensiones alternativas. Doctor Extraño promete introducir a los espectadores hacia el lado místico del universo Marvel y supone una experiencia completamente diferente a cualquier otra que hayamos visto antes. Número uno, Rogue One, A Star Wars Story, o Rogue One, una historia de Star Wars. El año pasado, El Despertar de la Fuerza se convirtió en una de las películas más grandes de todos los tiempos y, aunque no esperamos que Rogue One tenga el mismo éxito, estamos más que contentos de ver si Lucas Films puede crear una historia con Vicente sin apenas ver a Skywalker. La primera de muchas películas de esta planeada antología, Rogue One cuenta la historia de un grupo de rebeldes liderado por el papel de Felicity Jones, Jyn Erso, quien robó los planos de la primera estrella de la muerte que finalmente pone en marcha los acontecimientos de la trilogía original. A pesar de las informaciones sobre problemas entre bambalinas, Rogue One parece ser una sólida suma al universo de Star Wars que ampliará aún más la saga. Ahora que ya saben las películas del otoño del 2016, que no podemos esperar ver, es el momento de que compartan las suyas. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Honestamente, yo estoy ansiosa de ver Sing y Fantastic Beasts and Where to Find Them. Pero ustedes comenten aquí debajo y después pueden hacer click aquí para un repaso de locuras que los actores han hecho para papeles en películas. Suscríbanse a Clevver TV y nos vemos pronto. ¡Gracias!